Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos a un programa más de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy estamos aquí en las instalaciones del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, en el Rodeo y el Vivero específicamente, y nos acompaña don Francisco Cordero Navarro. Don Francisco, bienvenido al programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos a ustedes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias don Francisco, por recibirnos aquí, creo que va a ser importante el tema de hoy, que vamos a tratar, vamos a hablar más que todo de la producción de aguacate, la parte más que todo de invernadero, de vivero ahí, que no es nada fácil, no es nada fácil, y hay que tener su estrategia para producir esto, hay que tener colmillos también, experiencia, para la producción de un cultivo tan delicado como es aguacate. Don Francisco, ¿cuánto hace que existe el Centro Agrícola? El Centro Agrícola creo que va a llegar al año número 48, yo especialmente tengo desde el 11 de diciembre de 1980 de elaborar para esta empresa. Ok, se me da cuenta son 20, 18, 38 años Francisco. Correcto. Ya es bastante tiempo de estar aquí, ¿y qué se ha dedicado el Centro Agrícola todo este tiempo? ¿Qué ha hecho en la parte de viveros? El Centro Agrícola nace realmente como una necesidad dentro de la zona de Los Santos, porque siempre que yo me ha tocado que hablar, digo que el Centro Agrícola de Tarrasú es un centro agrícola regional, porque abarca a los tres cantones, Dota, Tarrasú y León Cortés. Entonces, casi su mayoría de los afiliados que componen el Centro Agrícola son de estos tres cantones. Hoy por hoy, el Centro Agrícola está trabajando básicamente en lo que es aguacates, mercotones, ciruela, granadilla y anona. En ese momento, en 1980, hay una reunión de productores aquí en la agencia del MAC de Tarrasú, 50 productores para ser exactos. Entonces, Roque Mata les hace una exhortación en ese momento para que verdaderamente pensemos en que dentro de nuestros capitales, en aquellas zonas donde podemos hacer siembras nuevas, sembramos aguacate. El Centro Agrícola comienza a fomentar el cultivo con los productores y además comienza con los primeros viveros. Ok. Y en ese tiempo, vea que me imagino que no había mucha investigación en los 80, no había tanta investigación a nivel gubernamental o instituciones sobre el cultivo del aguacate y ha sido difícil. Ha sido difícil eso, ¿por qué? Porque la investigación sale cara. ¿A quién le tocó que hacer investigación? A los productores mismos, ¿cierto? Aquí podemos hoy recalcar a personas como Danilo Calvo, que fueron productores e investigadores. Él fue una persona que dedicó mucho tiempo de su vida a un trabajo profundo en lo que era el cultivo del aguacate, a ensayar dentro de su propio cultivo para ir consiguiendo mejores opciones para todos los cultores de la zona. Porque hay muchos productores, digamos, aparte de Danilo tuvo muchos discípulos ahí también, liderados por don Danilo, lógicamente, pero muchos productores también tuvieron que hacer sus experimentos, a ver qué variedades eran mejores. Y según información Masiurro tuvo que cortar, las plantaciones tuvieron que cortarlas y volver otra vez a reinjertarlos. Nosotros comenzamos, la situación nuestra fue que nosotros cuando iniciamos aquí, pues la recomendación de los técnicos era ir y conseguir árboles criollos de nuestra misma zona y poderlos traer y sobre esos materiales injertar. Lo que pasa es que nos dimos cuenta en algún momento que algunas de esas variedades que estamos trayendo de patrones no eran compatibles con las variedades comerciales. Y en este caso, por ejemplo, con jaz. Con jaz ahí. Entonces tuvimos tropiezos. Ya el centro agrícola, además de estar haciendo viveros, se dedicó un poquito a investigar y ya hoy contamos con materiales más consolidados para los productores. Pero eso pasó, tardó, digamos, mucho tiempo. Es decir, hemos ido probando y reprobando. Es decir, hemos falla y error realmente, porque en este momento, a nivel de Costa Rica, podríamos decir que tenemos un patrón de abacate, un corte injerto, que le podemos decir a los productores, ya lo tenemos, ya está. No obstante, ya vimos el paso. En este momento, el centro agrícola ya está certificando patrones y está certificando las variedades comerciales que le estamos vendiendo. Francisco, y aquí, digamos, bueno, entonces vea que últimamente el centro agrícola, digamos, le ha dado énfasis a la producción de viveros de aguacate. Es correcto. Ok. Digamos, si todos estos años atrás, todo se ha dirigido, digamos, a nivel nacional, se ha exportado o se ha tenido que enviar a otros lugares, ¿cómo ha estado esa historia? Realmente, nuestra mayor prioridad, y aquí hay que hacer énfasis en eso, ha sido nuestro productor. Realmente, el producto que el centro agrícola está produciendo es para nuestros productores nacionales. Y estamos, hemos estado investigando, hemos estado haciendo grandes, digamos, proyecciones para poder conseguirle al productor buenos portenjertos, y por eso les hablaba de certificar, estamos certificando. Y además, pero también aparece el mercado internacional. Este año, el centro agrícola está enviando materiales que van para Panamá, que es uno de nuestros mayores compradores, y enviamos ya 1.500 árboles para Nicaragua. Y ve que para exportar estos materiales no es tan sencillo, no es como venir a comprarlos, pagar, y listo, ¿no? Tiene que tener todos los requisitos para poder exportar estos materiales, y entonces esos rámites llevan su tiempo, y hay que hacerlos con buen tiempo también para enviarlos en el momento adecuado, ¿cierto, Chico? Francisco, cada árbol de aguacate que estamos enviando, y tal vez ahora lo podamos ver en algún momento, todo árbol que va para Panamá, todo árbol que va para Mercado Nacional, va etiquetado por la Oficina Nacional de Semillas. Lleva una inscripción que dice el origen de la semilla, y el origen de la variedad de aguacate con cual va ingestado. Francisco, entonces, digamos, este lugar aquí es uno de los lugares líderes a nivel nacional de producción de vivero de aguacate, muy importante, de calidad, lógicamente. Cualquiera puede estar produciendo, o produce, o tiene su producción de vivero en su casa, pero no con los requisitos que piden, digamos, más que todo el MAC, puede ser en ese caso, también la Oficina Nacional de Semillas, que se encargan para certificar o para dar válido un material para poder exportarlo. Don Bernardo, para tener un vivero como el del Centro Agrícola, estamos inscritos al Departamento Fitosanitario del Estado, que mes a mes está haciendo muestras en el vivero para evaluar la condición de los árboles. Es decir, si aquí en este vivero apareciera un hongo, digamos, un patógeno que no está permitido, y si no lo controlamos a tiempo, nuestros árboles podrían ser desechados. Entonces, tenemos un control muy estricto del Departamento Fitosanitario que nos dice cómo debemos vender nuestros árboles. Es decir, cada árbol que sale de este vivero, es decir, tiene que salir completamente sano. Entonces, eso es un factor y es un plus para el mismo productor. Claro, ok. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos más con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazu, aquí en el Rodeo de San Marcos. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo. Bueno, Francisco, ¿cuál sería, digamos, más que todo el tratamiento que le dan ustedes semilla? ¿Cómo germina la semilla? No es que la ponen directamente en la bolsa. Vea que el sustrato también necesita un sustrato especial, sustratamiento ahí. ¿Qué procedimiento le dan ustedes o qué protocolo tienen, más que todo, en este caso? Bueno, primeramente, para poder seleccionar nuestras semillas, visitamos las fincas de nuestros proveedores, que en este caso hay dos, una que está dentro de la zona de Los Santos y otra que está fuera de la zona. Vamos a la finca, generalmente nos va a visitar, va a ir con nosotros, perdón, un funcionario de Sanidad Vegetal y un funcionario de la Oficina Nacional de Semillas. Llegamos a la finca y ya tenemos árboles identificados. Cada árbol tiene una etiqueta y está georreferenciado para saber si la semilla que ese árbol nos está dando es semilla de buena calidad. Antes de traer la semilla al vivero, tomamos muestras de esos árboles y se envían al laboratorio y el laboratorio nos dice en qué condición fitosanitaria está la semilla. Y una vez que Sanidad Vegetal nos da luz verde, empezamos a cosechar la semilla. Cuando nosotros vamos a cosechar semillas para un vivero, tiene que ser, don Bernardo, semilla de excelente calidad. Tenemos que pensar que nuestras frutas deben ser frutas que van a ir a un supermercado. Entonces, igualmente, de esa forma vamos y cosechamos. Tienen que ser frutas fisiológicamente, sazonas, frutas que tengan cierto tamaño. ¿Por qué? Porque del tamaño que tenga la fruta, así va a ser el porta injerto. Es decir, entre mejor ser la semilla, más rápido vamos a tener en tiempo un árbol para injertar. Una vez que la semilla llega a finca, ahí recibe una primera desinfección. Usamos un producto que se llama vanodine, que es un yodo agrícola. La sumergemos, la tenemos en una bodega, y una vez que la semilla, o la fruta, perdón, empieza a madurar, empezamos a sacar la semilla. Una vez sacada la semilla, se lava bien, se empaca en cajas completamente limpias, y en el segundo y tercer día, se comienza a preparar para su pregerminación. La pregerminación, la desinfección para pregerminación, la hacemos generalmente con productos químicos. Es decir, en este caso, en una sumersión de Vitabax. La sumergemos en Vitabax y la empacamos en cajas de plástico. Les cortamos las puntas a la semilla y empacamos en una caja de plástico tres capas. Y más o menos, en 60 días, ya la semilla estaría lista para pasarla para el vivero. Ok, perfecto. ¿Ya en el vivero están listas las bolsas? Ya están listas las bolsas. ¿Qué es su rato? ¿Cómo está preparado ese su rato, don Francisco? Nosotros aquí en el vivero usamos dos tipos de su rato. Usamos el que llamamos su rato convencional, que es abono orgánico en un 80% más granza de arroz y el de exportación es turba o pitmos. Es un su rato que es inerte. ¿Por qué usamos turba? Porque es lo que está permitido para que nosotros podamos enviar materiales de aquí a otro país. Ok. ¿Y ese otro lo preparan ustedes aquí en el convencional, Francisco? Sí, lo preparamos acá. ¿Orgánico nada más o qué mezcla hacen ahí a la hora de hacer la mezcla? Es decir, usamos un abono orgánico que es brosa de café, cachaza de caña y granza de arroz. Ok. Hacemos la mezcla, llenamos las bolsas y de una vez las acomodamos en el vivero. ¿Algún tratamiento especial ahí? Y ahí podríamos hacer la primera aplicación de tricoderma dentro de ese material para ir, digamos, eso se llama una inoculación. Inoculamos con tricoderma para que cuando la semilla llegue ya esté invadido por el microorganismo y ya estemos seguros de que ahí no va a haber nada. Ok. Perdón, cuando es sabón orgánico hacemos un proceso de fermentación. Fermentamos el sustrato para que en ese proceso si hay algún hongo o alguna cosa ahí también lo podamos eliminar de una vez. Don Francisco, en este caso, digamos, al preparar, digamos, la pregeminación de semillas ahí tiene un buen porcentaje de germinación. Nosotros, y yo recomiendo a cualquiera que quiera, digamos, incursionar en lo que es viveros de abocate que es muy, muy importante la pregeminación. Es decir, cuando llevamos semillas directamente a las bolsas tenemos a veces una irregularidad de los materiales. Es decir, vean lo que sucede cuando nosotros pregeminamos semillas. Es decir, logramos tener un vivero muy, muy estable. Muy uniforme. Muy uniforme, exactamente, es correcto. Y nos ayuda a que no perdamos material. Es decir, tenemos que cuantificar que una bolsa dentro de un vivero tiene un costo en colones y no podemos perder ninguno. Ok. Entonces, cuando pregeminamos en cada bolsa va a ir un patrón de abocate. Ok. No, esto es muy importante, don Francisco. Vean que ahora, más que todo, para la producción, ya sea en este caso de viveros, es muy importante, usted lo comentaba, la aplicación de microorganismos. Ahí, en este caso, digamos, sería importante la inoculación de tricoderma. También, ahí, no sé, dentro del programa, a ver que Tarrasú produce la tricoderma y también produce ahí unos microorganismos descomponedores. Casi siempre se recomienda aplicarlos juntos por si la materia orgánica todavía no está 100% descompuesta, que estos microorganismos se encarguen de eso. Digamos, dentro de este proceso, perdón, don Francisco, dentro de este proceso, han utilizado, digamos, productos diferentes. No me diga marcas de otros, tal vez, que están en el mercado, que tienen su, digamos, tienen su producto, que tal vez no viene a ser tan eficiente a lo que he visto yo con los productos de Copeta Rasú. ¿Qué lo han dicho ustedes? Últimamente han utilizado los productos de Copeta Rasú en la producción de viveros de aguacate. Entonces, sería importante ver dentro del proceso cómo lo hacen ahí. Pero antes de que don Francisco nos diga eso, vamos a ir a un corte comercial y regresamos más con Agrovisión, su aliado en el campo aquí desde el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazo. Ya regresamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy aquí en la finca del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazo y nos acompaña don Francisco Cordero Navarro. Don Francisco, dentro de lo que comentábamos, es la utilización de microorganismos, digamos, productos orgánicos, naturales, en la utilización de estos productos en el desarrollo del invernadero, en este caso, aguacate, que han hecho en este caso. Nosotros tenemos como empresa clientes que realmente nos están pidiendo dentro de las cosas que nos piden que lo que usemos dentro de los materiales que les vamos a enviar a ellos sea, en su mayoría, productos orgánicos. El Centro Agrícola a través del tiempo ha comenzado a implementar, ya tenemos varios años de implementar el uso de microorganismos dentro de el vivero. Micorrisas, estamos usando los EMs, estamos usando las chico-dermas y hoy por hoy ya les podría decir que creemos en lo que son los microorganismos y especialmente un día esto lo decía a una persona que nosotros por el bien de nuestro planeta tenemos que dejar de lado el uso de algunos productos químicos que afectan y que contaminan y empezar a meter dentro de los viveros los productos orgánicos. Aquí tenemos una experiencia muy interesante que me pasó digamos hace más o menos tres meses comenzamos a usar aquí biofecunda y tricofecunda. Tengo un ensayo de uno y un ensayo del delote y realmente desde que sembramos el patrón dentro de las bolsas lo hicimos y yo estoy sorprendido y mis jefes están sorprendidos de ver cómo la tricofecunda y la biofecunda nos han funcionado en un material. Generalmente nosotros duramos Don Bernardo más o menos entre cuatro y cinco meses para tener un patrón de injertar y aquí con tres meses ya casi son de injertar los patrón entonces estamos realmente sorprendidos y este año ya estamos casi que ya les digo de que el producto que vamos a usar dentro del vivero para control de hongos va a ser tricofecunda y biofecunda dentro del vivero porque realmente tenemos una experiencia muy 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 satisfactoria de luz. Hemos usado siempre productos orgánicos pero realmente estamos sorprendidos de ver el desarrollo de estos árboles es decir un árbol con tres meses que ya casi está injertado es decir eso dice mucho de el uso de este producto y realmente el centro de rícola como tal nosotros estamos comprometidos Don Bernardo en el uso de microanibos no solamente porque un cliente que nos pide un producto tenemos que hacerlo sino es por el bien de todos es decir sabemos que estos productos son de excelente calidad sabemos que hoy muchos productores dentro de la zona lo están usando con resultados excelentes entonces vamos hacia eso Francisco que en este caso la utilización de estos microorganismos más que todo ellos estimulan producción de raíz aparte del control de hongos en el suelo y vea que cultivo como el agocate es dulce para ciertos hongos del suelo que dañan mucho las raíces y pueden utilizar fungicidas como ellos se pueden utilizar fungicidas para controlar hongos del suelo primero son muy caros te controlan un periodo corto que es yo 30 a 45 días hay que estarlo utilizando con mucha frecuencia y le resulta muy cara la actividad con esto que es lo que pasa que son microorganismos que nos ayudan demasiado en el suelo controlan hongos ayuda a la producción de raíces controlan ciertos no es que sea nematicida ni insecticida pero ellos indirectamente dentro de desarrollo del hongo en el suelo si se encuentra huevos de jovoto por ejemplo estando el huevillo pequeño lo controla lo agarra lo aprisiona y se muere el nematodo que lo hace que a veces lo enreda también es como una red y queda atrapado el nematodo y muere por inanición porque no come no es que sea nematicida pero colabora en todo eso pero lo fundamental lo principal de la tricoderma es el control digamos de fitóctora que es un hongo serio en el suelo pitium también son hongos muy agresivos pero lo que pasa es que la tricoderma es un hongo más agresivo y en el rin del suelo digo yo le gana la tricoderma a estos otros hongos y entonces ve que para el aguacate es muy beneficioso se hacen estas aplicaciones y perdura el hongo ahí como dijo don francisco sinocula el suelo donde está ahí la primera la hacen entonces cuando van a hacer el trasplante cuando van a ubicar la semilla es correcto y la otra un mes después y otra un mes después un mes después y tenemos estos resultados ve aquí la homogeneidad como decía don francisco la homogeneidad que tenemos en el tamaño de estos patrones que se ganan casi hasta dos meses y eso es muy significativo o sea están ganando ese periodo para poder injertarlos y sacarlos al mercado y asegurarse que están sacando un buen producto porque hay que exportarlo también y está registrado también necesita su hay que estar pagando su cota también don francisco es cierto entonces necesitamos aquí ganar tiempo y ganar en dinero también porque eso es parte de la actividad agrícola don francisco hay alguna otra recomendación que nos dé al respecto por ejemplo este producto es tricofecunda tenemos un bloque con tricofecunda que es la tricoerma y tenemos el otro que es con tricofecunda es decir realmente cuando hemos comparado los dos tratamientos los dos tratamientos el uno y el dos honestamente es igual es igual hemos visto casi que los mismos resultados yo les recomiendo a los productores verdaderamente implementar dentro de los proyectos agrícolas estas metodologías los bienzumos realmente van a cambiar la historia del planeta si los seguimos usando creo que son muy muy importantes es decir el café lo necesita el aguacate lo necesita tenemos hongos como fusarium dentro de los capitales tenemos pitium tenemos pitotura entonces nosotros con el uso de estos productos podemos mejorar mucho nuestras fincas y algo importante estamos en tiempos de crisis si no hay hoy el dinero no alcanza entonces estos productos son muy muy cómodos entonces es decir casi que todos tenemos acceso a poder ir a la cooperativa comprar estos productos estamos beneficiándonos nuestra salud estamos beneficiando nuestro ambiente y estamos mejorando la calidad de nuestro cultivo porque cuando manejamos la parte orgánica manejamos la parte integral dentro de la finca lo que es la parte de microorganismos y hacemos las otras cosas que generalmente hacemos dentro de la finca vemos un resultado extraordinario nos decían ayer que hoy se alcanzan este año que pasó la cosecha 2017 2018 una libra de café pesó una paneja de café pesó 106 libras eso nos dice que al implementar estas metodologías dentro de la finca vamos a seguir mejorando la calidad de grano aquí necesitamos mejorar frutos lógicamente producción como decía chicos necesitamos que sea rentable bueno amigas y amigos hemos llegado al final del programa agradecerle a don Francisco por recibirnos aquí en la finca de centro agrícola que nos acompañara usted don Francisco muchas gracias a todos ustedes muchas gracias por sintonizarnos y nos estaremos viendo próximos programas muchas gracias suscríbete a todos Gracias por ver el video